Un viejo barbón Ese monstruo hollywoodense del cine y del sexo Que en realidad es bastante light y bastante fome Y porque me han contado mucho más malo que el libro Tiene una nueva estrella que va a participar en la película Porque Kim Basinger ya firmó para participar Como la socia de Christopher Gray De Christian Gray en la película Que se supone que amiga de la madre y que también fue amante del tipo Así que un buen motivo como para ver una MILF en pantalla grande Bueno, Kim Basinger siempre fue un sex symbol Y todavía se mantiene súper bien Así que es bueno ver que las antiguas estrellas de Hollywood Y digo antiguas porque ya en televisión, en cine Si tienes más de 30 años ya se te considera viejo Así que imagínense a mí Pero Kim Basinger todavía tiene aguante Mala lección de palabra Todavía tiene carrera que dar Y creo que puede dar su gran unido de arena En una producción bastante mediocre Y que exclusivamente es para vender entrada y caberita en el cine Bien por ella Mal por nosotros Otra noticia que podría ser entre comillas decepcionante O que asusta a la gente Es que Peter Jackson Ese famoso director de cine Muy conocido por su película King Kong Que en realidad fue bastante mala Pero principalmente por esa trilogía que era el Hobbit Que estiró un libro de 300, 400 páginas A tres películas de más o menos dos horas cada uno Compró... Ah, y de esa saguita chiquitita que era el Señor de los Anillos Compró los derechos para poder hacer la versión cinematográfica del Silmarillion El Silmarillion es un libro Que es la, entre comillas Para decirlo de manera cinematográfica La precuela del Señor de los Anillos Y del Hobbit Explica cómo inició el mundo O la Tierra Media De manera un poquito más filosófica Y menos lineal o tan... O realista Que el Hobbit o el Señor de los Anillos Pero por algún motivo Cree Peter Jackson El gordito cree que puede hacer una película Con un texto metafísico Y con una historia más o menos centrada Entre el origen de Sauron Que es bastante fome Así que no lo recomiendo Yo leí el libro y te digo No es muy bueno Pero es una buena excusa Como para seguir estirando el chicle El Señor de los Anillos Y obteniendo más materiales Y obviamente más dólares Haciendo películas Que yo creo que se pueden estirar hasta el infinito Lo más probable es que Después del Silmarillion Se puede hacer algún spin-off Obviamente con los cuentos inconclusos de Tolkien Que ya están a la venta Ustedes pueden leerlo Yo no lo he leído Así que no se cómo estarán Pero resumidas cuentas Peter Jackson compró los derechos del Silmarillion Para hacer película Y no sé qué decir Me da miedo dar un especular Si va a ser buena o mala Porque ha hecho una trilogía muy buena Y otra trilogía que era No tan buena Para decir no No voy a decir mala Así que La tercera será la vencida O va a seguir buena, mala, buena No sé Ahí veremos Y bueno Si ustedes fueron adolescentes Jóvenes o niños En los 90 Lo más probable es que ustedes Habían visto el canal Nickelodeon Y actualmente Cuento con Paramount Nickelodeon va a ser una película No de una serie No de dos series Sino que va a juntar Tres universos de series Que dan en su canal Y van a transformarlo En una sola película Así que Los monstruos de a monstruos Los castores cascarrabias Rugrats La vida moderna Rocco Bueno Y cuál es lo más Descordarme No me acuerdo todos Renny Stimpy Si Renny Stimpy Lo dieron una temporada En Nickelodeon Bueno Resumiendo Todos los personajes De todas esas series Que acabo de comentar Van a hacer unificarse En una sola película De qué manera No tengo las putas ideas De qué se va a tratar la película Tampoco Tengo ganas de verla Si Quiero verla Porque Muchos de los personajes O de muchas de las series Son bastante maduras Para la época La vida moderna Rocco Era bastante ácida Renny Stimpy Pa' qué estar hablando Y los castores Cacarrabias Eran bastante cínicos Así que Por ese lado Vamos a ver Cómo va a hacer Va a ser una versión Entre comillas Juvenil O va a tomarse la idea De que la gente Que lo va a ver Principalmente Van a ser adultos Bueno Eso lo va a mover Próximamente Porque Por sí Nickelodeon Va a ser una serie O una película Juntando toda esta serie El resultado No sé cómo va a ser Pero Lo bueno es que El estudio Nickelodeon Siempre han hecho productos Que si no son malos Son más o menos buenos Las dos películas De Bob Esponja Las tres De Rugrats La de The Thumbberries No son malas Así que Mínimo Va a ser una película Entretenida Y terminamos Con un rumor Que ojalá sea real Porque Con toda esta moda Que ha salido Con el estreno La séptima parte De Star Wars The Force Awakens Un director Que ya había hecho Una versión paródica De esa película Está interesado O por lo menos Está con más fuerza Interesado En hacer la segunda parte Porque Mel Brooks Tiene planes De hacer la segunda parte De Spaceball Para la gente Que no sepa Quien es Mel Brooks Pueden ver Mi lista De cinco películas Imaginativas Él fue el director De Silent Movie Pero también hizo El joven Frankenstein Robin Hood Una versión de Drácula Y un par de películas Entre comillas Paródicas De las películas De Hitchcock Así que Hagan hacer la idea De que Él No sé Si podría decir El maestro De la parodia Bueno Y también Era productor Y guionista De Super Agente 86 Pero retomando La historia Desde hace muchos años Que la gente O por lo menos Los medios Están interesados De saber si Existe la posibilidad Que se haga una segunda parte De Spaceball Y Mel Brooks Nunca ha dejado Cerrar la puerta A la oportunidad De hacerla Pero siempre ha quedado En parte Entre comillas Como rumor Ahora Con JJ Abrams O Adam Abrams Haciendo Force Awakens Y con Con la octava parte Ya en planificación Y creo que está en filmación Y con Roch Squadron Una película Spin-off De Star Wars La posibilidad Es mucho más real Mucha gente Joven Incluyéndome a mí Quiere ver La segunda parte Spaceball Porque De por sí Era una película Que dejó Los cabos abiertos Puerta abierta Ninguno De los protagonistas Murió en la película John Candy Lamentablemente falleció Y Rick Morianis Obviamente Dejó de hacer Películas Si no Vean La lista De cinco películas Aquí está Pero En fin Existe posibilidad De hacer Spaceball 2 Mel Brooks Quiere hacerla Y A mí me encantaría Verla Ojalá Que retome El espíritu Y la fuerza La intensidad Que tenía En la versión original Y que no quede Como las versiones De Drácula O de Robin Hood Que eran entretenidas Pero no eran tan buenas Y bueno chicos Este fue el final De Noticias Que todo el mundo sabe Muchísimas gracias Por verlo Y si les gustó Pónganle me gusta O suscríbanse Si no lo han hecho O Si quieren que más gente Conozca esta sección Compártanla Y cualquier opinión Y cualquier opinión Que tengan acerca Estas noticias Pueden escribirla De manera positiva O negativa Me la va a dar Comentarios Yo la voy a responder Y les recuerdo También de que Tenemos el concurso De los 500 suscritos Así que A los 400 Vamos a decir Claramente Cuáles van a ser Los premios Y a los 500 Obviamente vamos a hacer El sorteo Ante la gente suscrita Muchísimas gracias De nuevo Por ver este video Y si Quieren saber más Del Viejo Barbón Pueden seguirme Tras de Twitter O de Facebook Alquitan las cuentas Para que se suscriban O me sigan Y Tenemos más adelante Viendo una nueva lista De 5 Review de películas Y bueno Todas las secciones Que normalmente Estamos haciendo acá Para el canal De Un Viejo Barbón Así que chicos Cuídense Un Viejo Barbón Un Viejo Barbón